Catástrofe educativa, 5.000 niños venezolanos arriesgan sus vidas a diario para asistir a clases en Colombia. Caminos verdes, ancianos y embarazadas se suman a la ola de migrantes que a diario cruzan las trochas. ¿Una utopía? Misión electoral de la Unión Europea recomendó reforzar la separación de poderes en Venezuela. Vuelo mortal, helicóptero de la FAN, se precipitó en el estado Lara dejando un saldo de dos fallecidos. Escalada de conflicto, Estados Unidos y la Unión Europea responden con sanciones por invasión rusa a Ucrania. Comenzamos. Miércoles 23 de febrero del año 2022. Bienvenidos todos a Noticias Impacto Venezuela. Yo soy Carla Salcedo Flores y de inmediato quiero invitarles a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, a que le den clic a la campanita para que YouTube siempre les avise cada vez que tengamos un nuevo video. Iniciamos la ronda de noticias contándoles que según documentación de organismos defensores de derechos humanos, unos 5.000 niños cruzan a diario a territorio colombiano por la frontera de Táchira, Apure, Zulia y Amazonas. Esto para asistir a clases debido a la desatención del sector educativo por parte del Estado venezolano. Estos escolares son sometidos a la acción de grupos subversivos en las trochas y en los pasos fluviales. Para muchos el sistema educativo colombiano es más avanzado que el venezolano. Por ende, miles de familias de la zona limítrofe prefieren que sus hijos sean formados en el vecino país. Aunque existen corredores humanitarios para escolares en la frontera, en ocasiones los más de 5.000 escolares que residen en Venezuela pero estudian en Colombia se ven obligados a usar pasos ilegales pagando. Asimismo, niños que viven alrededor del río Orinoco, que se exponen por el traslado permanente por esas aguas y tienen que cancelar 2.000 pesos y de vuelta serían 4.000 pesos colombianos. Ahora bien, si tienen que trasladarse de lunes a viernes, ese niño tiene que contar o esa familia tiene que contar con 20.000 pesos colombianos. La deserción escolar por reclutamiento de grupos al margen de la ley es una realidad en la frontera. Así como el éxodo de profesionales que dejó sin suficientes catedráticos a los planteles educativos. Porque residen unos salarios muy bajos y escasos beneficios socioeconómicos que no pueden cubrir las necesidades básicas del hogar, las necesidades básicas que requieren una familia. Es por todo esto que le hacemos un llamado al Estado venezolano, a todos los organismos del Estado competente, especialmente al ministro de Educación, para que tome acciones. Para algunos, incluso usar el corredor humanitario escolar por los puentes internacionales es un riesgo, debido a los tiroteos que se han presentado por la pugna de los grupos armados. Marine Glock, Somos Impacto Venezuela. Llegó el momento de la pregunta del día y queremos saber su opinión. ¿Por qué la administración de Nicolás Maduro no acaba con grupos subversivos e irregulares en el país? Seguimos con más noticias. La Fundación Venezolanos en Cúcuta asegura que cerca de mil personas salen diariamente de Venezuela por las trochas o caminos verdes debido a que no cuentan con documentos legales. Ancianos y embarazadas se suban ahora a estos grupos que migran a todo riesgo. Venezuela ya no exporta solo familias, sino grupos enteros de vecinos que, desesperados al no poder mantenerse debido a los bajos sueldos, optan por huir y lo hacen a todo riesgo por las trochas hacia Colombia. La razón, no tienen los documentos legales en regla. Se calcula que unas mil personas abandonan el país a diario, según información dada por la Fundación de Venezolanos en Cúcuta al portal Fe y Alegría. Aseguran que últimamente ha aumentado el número de embarazadas, ancianos, hombres y niños que salen del país, teniendo como principal motivo la baja remuneración, así como las fallas en los servicios básicos y de salud. Colombia, Chile y Perú son los destinos con mayor demanda por estos venezolanos, que en su mayoría son amas de casa y profesionales. A mi Torres, somos Impacto Venezuela. La xenofobia y rechazo hacia los venezolanos en otros países de la región es definitivamente compleja y además preocupante, parte de esto tiene que ver lamentablemente con el comportamiento de aquellos que emigraron para cometer todo tipo de delitos en esos países, acciones por las que tristemente pagamos todos. Por aire, por mar y por tierra, son más de 5 millones de venezolanos que han salido del país en los últimos 7 años, siendo Colombia, según cifras de ACNUR, la nación que ha recibido mayor número de migrantes con 1.7 millones. Solo esta semana, algunos hechos de importancia han ocurrido en varios países de la región, donde aparecen involucrados venezolanos. En Colombia, un presunto integrante del tren de Aragua, conocido como alias Pepo, fue aprendido en Cúcuta por la policía de ese país. El detenido presuntamente era sicario y se le acusa del asesinato de un ciudadano colombiano. En Lima, Perú, otro caso donde los organismos de seguridad desmantelaron una banda criminal conocida como los salvajes de Maracaibo. En el operativo fueron capturados 11 de sus integrantes, en su mayoría mujeres y hombres menores de edad. Son casos aislados como estos los que algunos usan como referencia para describir a los venezolanos. Sin embargo, no es esta la realidad de la mayoría. Durante los primeros años acá en Chile teníamos muy buenas recomendaciones como trabajadores y como personas. Lamentablemente, un pequeño grupo que ha ingresado lamentablemente al país a hacer lo malo ha opacado las cosas buenas que normalmente hacemos nosotros, ya que nosotros aportamos un granito de arena en el sector eléctrico de Chile. Como la de Anthony, miles de historias similares. Conocimos el testimonio de Leonard Escalona, otro venezolano que salió en 2018 del país rumbo a Ecuador. Tras dos años y medio, en esa nación logró reunir algo de dinero para emprender su camino a Chile. En este tiempo he pasado por mucho trabajo, he pasado por barberías, por funerarias, por restaurantes, heladerías. Y en ninguno de esos sitios llegué recomendado, pero es muy gratificante contarles que de todos esos sitios salí dejando las puertas abiertas y con la promesa de que si volvía a alguno de esos sitios me iban a recibir con los brazos abiertos. Mi historia no es especial, solamente habla de la esencia del venezolano, del venezolano esforzado, valiente y trabajador. Mientras países en todo el mundo continúan incrementando las medidas de restricción para el ingreso de venezolanos, un pequeño número de estos migrantes han decidido regresar a su país. Sandino Ignacio Yaguare, Somos Impacto Venezuela. En su informe final sobre el proceso electoral del pasado 21 de noviembre, la misión de observación electoral de la Unión Europea recomendó aplicar la separación de los poderes del Estado, especialmente el judicial. Esto para dar mayor autonomía al Consejo Nacional Electoral. La misión de observación electoral de la Unión Europea presentó un informe final de 188 páginas sobre la evaluación a las megaelecciones en Venezuela del pasado 21 de noviembre. Allí se reflejan las luces y sombras del proceso. Isabel Santos, portavoz de la misión, apuntó 23 recomendaciones, resaltando tres que deberían ser atendidas con prioridad. La primera, se refiere a la separación de poderes del Estado, particularmente al poder judicial representado a su más alto nivel por el Tribunal Supremo de Justicia, con vistas a dotar de mayor autonomía al Consejo Nacional Electoral en las materias de su competencia. La segunda recomendación es derogar la facultad de la Contraloría General de despojar a los ciudadanos de su derecho fundamental a presentarse a las elecciones mediante un procedimiento administrativo y sin notificación oportuna, lo que repercute negativamente en su derecho a la defensa. En tercer lugar, recomendamos campañas de educación al votante enfocadas sobre todo en la confianza y la integridad y el secreto del voto electrónico. A pesar de considerar que es ahora un organismo más equilibrado del de hace 20 años atrás, indicó que este informe fue presentado vía telemática a las autoridades del Consejo Nacional Electoral el lunes 21 de febrero debido a que no respondieron su solicitud de permiso para regresar al país. Otra recomendación es que se reforcen las facultades sancionadoras del Consejo Nacional Electoral con un sistema de control y un rango de sanciones en función de la gravedad de las infracciones, especialmente en lo que se refiere al uso de recursos del Estado en campaña. Sobre los próximos pasos a seguir, señaló que de aquí en adelante le corresponde a Venezuela decidir qué hacer con las recomendaciones, entre las cuales también figura la censura por parte del Estado a los medios de comunicación. Se promueva la libertad de expresión mediante la derogación de la ley contra el odio para crear condiciones que garanticen que los periodistas no se vean obligados a la autocensura. Respecto a la repetición de elecciones en Barín nos aseguró que eso nunca debió ocurrir. Finalmente, se refirió al proceso de diálogo en México como un paso muy importante en el camino que debe ser retomado. Mildred Manriquez, somos Impacto Venezuela. Un helicóptero de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana se precipitó en un terreno baldío al oeste de Barquisimeto. Esto luego de presentar una falla mecánica y el siniestro dejó un saldo de dos fallecidos y además dos personajerías. Amigos de Impacto Venezuela, nosotros realizamos este contacto desde el sector de Pavia al oeste de la ciudad de Barquisimeto debido a que acá en este lugar, luego de las dos de la tarde se reportó un siniestro aéreo. Una aeronave de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana se precipitó acá en este lugar dejando como saldo una persona fallecida y dos efectivos militares que resultaron heridos. En el momento en que nosotros llegamos hubo el candelero de una vez y uno de, yo digo que el copiloto o algo venía gateando entonces lo logramos sacar entonces cuando vimos el piloto salió por la ventana y lo logramos, como pudimos, lo logramos sacar. Prácticamente los que llegaron primero tuvieron el valor, la valentía de sacarlo porque no se sabe si eso traía un arma potente podía estallar, iba a haber más muertos o traía algo de contaminación. Es importante destacar que esta aeronave había salido desde el estado Yaracuy y su destino final era llegar hasta el estado Zulia. Aparentemente se encontraban llevando a cabo actividades con relación a el tema aeronáutico específicamente ejercicios militares para ser más exactos. La violencia de género es el delito de mayor crecimiento durante el año 2022 en la ciudad portuaria de Guanta. Esto era en Suátegui. La policía municipal inició una campaña de concientización a las víctimas para una denuncia oportuna. El mayor número de denuncias se registra a los fines de semana. Las feminas son golpeadas, maltratadas verbal y psicológicamente por sus parejas u otros miembros generalmente de su grupo familiar. Los casos son puestos directamente a orden del Ministerio Público. Ocho ciudadanos por violencia contra la mujer. En la anterioridad no le tomaban las denuncias, sino que firmaban una caución y dejaban eso allí. No, eso no puede ser así. Eso no es así. Estas personas que son agraviadas tienen que ser atendidas, tomar la debida denuncia y poner al agresor a la orden del Ministerio Público. Es el Ministerio Público el que ordena o da una protección a estas personas. Según cifras de las instituciones regionales encargadas de la defensa de derechos de la mujer y la familia, las agresiones superarían en 60% los casos registrados en 2020. Atribuyen la cifra al incremento de las denuncias por parte de las víctimas. A cinco se elevaron las muertes por ahogamientos en el litoral central venezolano, lo que enciende las alarmas al estar en puertas el azueto de carnaval, en el que tradicionalmente la entidad recibe miles de temporadistas, especialmente de Caracas y de Miranda. En un estado donde a la fecha no se acumulan muertes violentas, ya suman en menos de dos meses cinco fallecidos por ahogamiento. La mayoría de estas víctimas son bañistas que residen fuera del litoral central venezolano. La última víctima resultó ser un reconocido profesor de natación de Caracas, que respondía al nombre de José del Carmen Rivero, de 62 años, quien llegó a disfrutar de un día de playa junto a su hermano y demás familiares. En Vargas, el horario permitido en las playas y balnearios es de siete de la mañana a cuatro de la tarde. De allí que a las cinco de la tarde del pasado domingo, cuando ocurrieron los hechos, los dos salvavidas destacados en playa Los Ángeles C en Naíhuatá ya se habían retirado. ¿Qué ocurrió después de las cinco cuando ya no había salvavidas? Exactamente. ¿Ya los habían sacado todos de la playa? No, se vieron varias personas, pero no... Los mismos usuarios nos sacaron así normalmente, pero ahí para adelante no pasa más nada ahí. Según este trabajador playero, la víctima además estaba bajo los efectos del alcohol. Aunque fue llevado hasta el hospital de la parroquia, llegó sin signos vitales. Tenía toda la tarde aquí en la playa, estuvo disfrutando, estuvo tomando, ingiriendo bebidas alcohólicas. Desde la mañana que llegaron, mediodía, más o menos como mediodía. En lo que va de año se han registrado cinco muertes por inmersión. Tres ocurrieron en las playas Greismar, Panty y Los Ángeles C en Naíhuatá. Una en playa escondida en Caravalleda y otra en la playa adyacente al Círculo Militar de Mamo en Catielamar. Todas las víctimas son oriundas de Caracas. Desde Vargas a Mi Torres, Somos Impacto Venezuela. CanTV, una de las empresas más prósperas del país en otros tiempos, hoy simplemente se encuentra en ruinas. Son los propios trabajadores quienes describen las penurias que viven y en que se encuentra la Estatal de Comunicaciones de Venezuela. La situación interna es crítica. La hiperinflación ha diluido lo poco que recibían los trabajadores. Contrato colectivo que no se renueva desde hace tres años. Ahorita la situación de CanTV es más grave que el año pasado porque ahorita no contamos con medicina, no contamos con atención médica en ningún centro hospitalario del estado. Hemos tenido compañeros que lamentablemente han fallecido por no contar con el servicio de salud. Tenemos más de cuatro años que no dan uniforme correctamente. El promedio de un trabajador activo está en 20, 30 bolívares mensuales. El buen servicio es un valor también ausente en la principal compañía de telecomunicaciones de Venezuela. Insumos y materiales para trabajar no hay. Donde los trabajadores tienen que con las uñas o con herramientas propias salir a trabajar. La flota de vehículos de CanTV está destatalada. Hoy son empresas privadas las que satisfacen al que muchos consideran un servicio vital. Actualmente cuento con servicio CanTV, pero la verdad es que es muy intermitente y por lo tanto me gustaría acudir a un servicio privado donde las mensualidades oscilan entre los 30 a 40 dólares y la instalación aproximadamente 200 o 250 dólares, lo cual es un monto bastante difícil de tener. La situación de los jubilados de CanTV es aún peor, pues la pensión que ellos actualmente reciben oscila entre 8 y 9 bolívares mensuales, es decir, 2 dólares americanos. Desde el estado Carabobo para Impacto Venezuela, Sandino Ignacio Yaguare. En una escalada de un conflicto que acapara la tensión mundial, la Unión Europea acordó un primer paquete de sanciones contra Rusia ante la que ha sido considerada una invasión encubierta a Ucrania. Estados Unidos por su parte apuntó contra dos bancos rusos y 42 de sus filiales como represalias a las últimas acciones de Moscú. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció sanciones a Rusia y la transferencia de soldados estadounidenses a los países bálticos Estonia, Letonia y Lituania, en respuesta a lo que considera el comienzo de la invasión rusa a Ucrania. Biden se unió así a las medidas adoptadas por los aliados de la Unión Europea, que afectan a 27 entidades y personas, que han tenido un papel importante en el ataque a la soberanía de Ucrania. A última hora, Canadá también anunció sanciones económicas contra el Kremlin. El parlamento ruso formalizó este martes el reconocimiento de la independencia de las repúblicas separatistas de Donetsk y Lugansk en el este de Ucrania, donde luego ordenó a su ejército entrar bajo el pretexto de pacificar la zona. Rusia exige garantías de que la OTAN no incluirá a su vecino en la alianza. Occidente acusa a Rusia de querer atacar a Ucrania y de posicionar tropas en la frontera con el riesgo de una guerra catastrófica en Europa. Todavía hay tiempo para evitar el peor de los casos, que traerán un sufrimiento incalculable a millones de personas y se mueven como se sugiere. Estados Unidos y nuestros aliados y socios permaneceremos abiertos a la diplomacia si es seria. Cuando todo esté dicho y hecho, juzgaremos a Rusia por sus acciones, no por sus palabras. Y haga lo que haga Rusia a continuación, estamos listos para responder con unidad, claridad y convicción. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, afirmó que los acuerdos de paz respaldados por los países occidentales en el este de Ucrania ya no existen, tras reconocer la independencia de las regiones separatistas. La mejor solución a este problema sería para que nuestros colegas en los países occidentales no pierdan lo que se llama la cara si las propias autoridades actuales de Kiev se negaran a unirse a la OTAN y esencialmente mantuvieran la neutralidad. Alemania suspendió la autorización del controvertido gasoducto Nord Stream 2 de territorio ruso al alemán sin pasar por Ucrania. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, afirmó recientemente que el riesgo de un ataque ruso aún es muy elevado. Desde Caracas, Taitir Calderón, Somos Impacto Venezuela. Llegó la hora de conocer otro tipo de información internacional. Nos vamos a esta hora con El Mundo en 60 Segundos. Bienvenidos a los 60 Segundos. Inicio contándoles que Paraguay anunció que levantará las restricciones que tiene desde hace casi más de dos años para contener la propagación del COVID-19. Anunció el gobierno de este país que se debe seguir utilizando la mascarilla en lugares cerrados y además presentar el carnet de vacunación a la entrada a esta nación. Un informe del Instituto Nacional de Migración de México reveló que continúa creciendo el número de niñas migrantes en un 30% y quienes están expuestas a todo tipo de violación de derechos humanos y ser víctimas de trata de personas. Y en Colombia, 240 mil hombres de las fuerzas militares van a blindar la seguridad de todo el país con el fin de que los colombianos puedan salir tranquilamente a ejercer su derecho al voto este 13 de marzo para la jornada electoral en la que se deciden los senadores y representantes a la Cámara. Los acompañó Yair Díaz en El Mundo en 60 Segundos. Hasta pronto. Y en materia de espectáculos les contamos que la actriz venezolana María Gabriela de Faria regresó a Caracas para promocionar su nueva película. El exorcismo de Dios es el nuevo proyecto cinematográfico venezolano que llegará a las salas de cines del país el próximo 24 de febrero y en el que la actriz venezolana María Gabriela de Faria aseguró asumió un gran reto. La actriz venezolana interpretará a una joven llamada Esperanza en la cinta que aseguró fue un gran reto para ella. Es completamente diferente a todo lo que he hecho. Tener que empatizar con un demonio es curioso, declaró a los medios. Por otra parte, la organización Global Beauty Venezuela anunció mediante su cuenta en Instagram que la Top Model of the World Venezuela 2021, Claudia Herrera, participará en Egipto este 24 de febrero para representar a nuestro país en la edición número 28 del certamen Top Model of the World International que se celebrará en Uganda y el Cairo el próximo 11 de marzo en las instalaciones del Tanoa Resort. Y cambiando de tema, el modelo peruano Varo Vargas, conocido por ser el ganador y representante del Perú en el certamen de belleza internacional, Mr. Supranational utilizó su cuenta de Instagram para pronunciarse ante la filtración de un video íntimo. Escuchemos. No pensé que un video que era para una persona en específico terminaría siendo visto por muchas personas en todo el mundo. Es por eso que estoy aquí dando la cara y asumiendo mi responsabilidad. Al mismo tiempo para pedir disculpas al Perú, a todas las personas que me apoyan de aquí y del mundo y por supuesto a las organizaciones nacionales e internacionales. A todos ellos quiero decirles gracias también por toda su empatía y amabilidad. Y por otra parte, la próxima gala de premios Lo Nuestro reconocerá con el galardón especial a la excelencia urbana al cantante puertorriqueño Farruko en el evento que se celebrará este jueves en Miami. El artista urbano recibirá el laurel por sus aportes al género evolución constante y liderazgo al incorporar nuevos estilos a su música. De esta forma culminamos un nuevo repaso por las noticias más resaltantes del entretenimiento. Los acompañó Bárbara Orozco. Somos Impacto Venezuela. Amigos, estamos en el final de la ronda de noticias Impacto Venezuela. Antes de despedirnos, les invitamos a que vayan a nuestro portal en internet www.impactovenezuela.com y también a que me sigan en mis redes sociales, arroba carlasalcedoflores. ¡Feliz día para todos! ¡Feliz día para todos!